Oculto entre breves pero intensas páginas, se dibuja el futuro de la humanidad. Irene Robles nos hace viajar entre dos mundos unidos por un hilo muy frágil, en forma de tren espacial. Un delgado hilo metálico que representa la última esperanza de convivencia entre los dos únicos planetas habitados del universo. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com